Vámonos y suena En un blón de mota mi vida En un segundo la miré pasar Y entre nubes y humo en uno Mi cerebro puse a reflexionar Los pasajes de la vida y las aventuras Por las cuales he pasado a mi corta edad Buenas o malas, varias hazañas Hay historias pa' contar Y apúntale pa' que sepa, chavalada Como no, compa Bright Mi puro sangre humilde, viejones Ya me tocó andar abajo y me he levantado Cosas malas me han pasado pero nunca me ha rajado Le agradezco al de arriba por mi familia Bendiciones que me ha dado mi linda güereta Hay rumores que ando chueco, pues eso es cierto Cuando andaba yo jodido, nadie me prestó un peso Buscarle y aventarme Me gustó el dinero Música 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 Música